Niños del Jardín del Pueblo Joven Villa España estudian en interiores de mercado mayorista. Moradores exigen la pronta culminación de la obra de construcción de aulas ejecutada por el gobierno regional. Los trabajos recién se reiniciaron después de tres meses de estar paralizada. Trabajadores de construcción civil de los asentamientos humanos Laderas del Sur y Las Delicias protestan por falta de pagos. Empresa constructora les debe cerca de un mes de jornada laboral. Director de la UGEL Santa Félix Aguirre informa que 21 colegios no podrán inscribirse en el concurso nacional para directores. Una reciente publicación del Ministerio de Educación solo permite 175 plazas vacantes en toda la provincia.